El Hotel Diego de Almagro Valdivia ofrece alojamiento y sauna en la ciudad de Valdivia, a orillas del río Calle Calle. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana vía satélite, minibar y caja fuerte. El establecimiento cuenta con conexión wifi gratuita en todo el recinto. En el centro de negocios hay varios ordenadores con conexión a internet. El restaurante del Diego de Almagro ofrece vistas al río Calle Calle y sirve una gran variedad de delicias locales e internacionales. Además, se pueden tomar bebidas en la zona del bar. La recepción del hotel está abierta todos los días, las 24 horas. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito, sujeto a disponibilidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.